Queridas y queridos comunicadores, muy buenos días. Estamos aquí en compañía de la cúpula militar y de policía después de una reunión con las autoridades del departamento, con la señora vicepresidente de la Cámara, con alcaldes del departamento de Chocó y vamos a referirnos a varios temas. En primer lugar, vamos a dar cuenta de las decisiones que se han tomado que implicarán la acción inmediata de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres a raíz de la crisis invernal que se está presentando y de las afectaciones que han tenido varios municipios del departamento. En segundo lugar, vamos a hacer un anuncio relacionado con el cartel de los más buscados y con un aumento de las recompensas para que si vamos avanzando en la captura de estos delincuentes y bandidos que permitan el mejoramiento de las condiciones de seguridad. Y en tercer lugar, vamos a dar a conocer a la opinión pública de este departamento y del país un importante resultado operacional como consecuencia de una captura que tuvo lugar el día de hoy. Con respecto a lo primero, estamos acá por instrucciones directas del señor presidente de la República con el fin de tomar unas primeras decisiones en virtud de la emergencia que se ha presentado y que dará lugar a acciones inmediatas por parte del gobierno y del Estado a través de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. Tengo que señalar que las primeras acciones de emergencia no quiere decir de ninguna manera que eso es todo lo que se va a enviar para atender la emergencia y para asistir a los damnificados. Es simplemente el primer paso en materia de atención de emergencias y se continuará mirando la evolución de las circunstancias para ampliar el apoyo del gobierno nacional, además de que se pondrá en marcha también un proceso para tomar acciones de mediano y largo plazo que permitan avanzar en la edificación de soluciones estructurales que eviten que estas circunstancias se estén presentando todos los años en este importante departamento del país. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de acuerdo a las instrucciones del señor presidente, ha dispuesto de los mecanismos de asistencia humanitaria de emergencia, de carácter alimentario y de elementos básicos de apoyo para los municipios más afectados por la situación invernal en el departamento del Chocó. El balance que se tiene hasta el momento es el siguiente. 6.771 familias damnificadas, 28.196 personas afectadas. Este número puede haber crecido en las últimas horas por la intensidad de la ola invernal. Lamentablemente hay una persona fallecida, 3 personas lesionadas, 27 viviendas afectadas, 25 viviendas destruidas, 3 puentes averiados y 2 vías nacionales y 3 vías terciarias averiadas. El día de hoy va a continuar el levantamiento del registro único de damnificados. También se van a desplegar las visitas técnicas de urgencia para la asignación inmediata de recursos económicos y logísticos. Se adelantarán asimismo las valoraciones técnicas para recuperar la infraestructura vial afectada y el desarrollo de obras de mitigación o reubicación de comunidades. En tercer lugar, en forma concreta se entregarán 6.771 kits de alimentación, aseo y cocina, 10.000 juegos de sábanas y colchonetas. Se gestionarán subsidios de arrendamiento a las familias que perdieron sus viviendas y asimismo se garantizará agua potable en los albergues. El Ejército Nacional y la Policía Nacional garantizarán la seguridad de los habitantes de los municipios afectados, especialmente en los albergues destinados para los damnificados. El Ejército Nacional dispone de 170 hombres para atender la emergencia y del Batallón de Ingenieros Número 15 para acompañar los estudios técnicos de obras de mitigación. La Fuerza Aérea, por su parte, prestará el apoyo aéreo para el transporte de las ayudas humanitarias y para realizar evacuaciones de emergencia. La Armada Colombiana tiene tres embarcaciones, dispuestas también para evacuar a las personas afectadas sobre el río Atrato desde Quibdó. Para el río San Juan y sus afluentes, se apoyará con una patrullera fluvial y un elemento de combate fluvial hasta la población de Noamaná. Finalmente, la Policía Nacional enviará un equipo de la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres del Departamento. Esas son las decisiones que se han tomado para efecto de empezar esta tarea de atención de la emergencia. Según el balance que se tiene, hay 15 municipios afectados hasta este momento por la oleada invernal. Medio Atrato, Carmen de Atrato, Lloró, Bagadó, Ismina, Atrato, Nobita, Medio San Juan, Tadó, Condoto, Sipí, Río Iro, Cantón de San Pablo, Certegui y San Juan del Palmar. Dentro de estas acciones, las principales líneas de intervención tendrán que ver con kit de alimentos, kit de aseo, kit de cocina, juegos de sábanas y colchonetas. Se ha aprobado también una suma de dinero para apoyar los esfuerzos del departamento en materia de combustible y aceites, alquiler de bodegas y otras acciones que son necesarias en este tipo de emergencias. Es muy importante la colaboración de las autoridades, tanto departamental como municipales, para que el registro de familias damnificadas sea el registro adecuado, a fin de no incurrir en equivocaciones o de no incurrir en excesos o de tomar decisiones que no corresponda al número real de personas damnificadas. También se gestionan subsidios de arrendamiento para las familias que perdieron sus viviendas y se van a verificar en materia de afectaciones las horas de vuelo necesarias que apoyan las labores de seguimiento y monitoreo de condiciones de riesgo. Y, por supuesto, todas estas acciones contemplan las medidas de bioseguridad necesarias para las personas damnificadas. En materia de infraestructura, que es una línea de intervención también de emergencia, se va a avanzar en lo relacionado, ya está aprobado, con la reconstrucción del puente peatonal en Lloró y se está mirando técnicamente cómo podría avanzarse en la reconstrucción de puentes en Carmen de Atrato. De igual manera, se ha tomado la decisión de asignar horas de maquinaria para realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación de vías afectadas, adecuaciones hidráulicas, remoción de escombros, adecuación de terrenos para reasentamientos. Y, en relación con Carrotanques, también va avanzando la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres en las acciones necesarias para las familias que se encuentran en los albergues a fin de que no carezcan del agua potable necesaria. Y, por supuesto, en cuanto dice relación con obras de mediano y largo plazo, obras de reducción, como les dije, mañana mismo tendrá lugar una reunión de naturaleza técnica para tomar decisiones en esta materia. Esto es lo que tiene que ver con las acciones de emergencia que han sido dispuestas por el señor Presidente de la República. recordarles a la comunidad, recordarles a la comunidad la importancia de que nos ayuden con información que permita la captura de estos bandidos que tanto daño le hacen a la comunidad. Estamos hablando de Edwin Arnovis Martínez Vélez, de alias Fórmula, este ya fue capturado, de alias Pimpollo, no olviden, alias Pimpollo, alias Fórmula y Edwin Arnovis Martínez Vélez. Este ya fue capturado, este ya fue capturado, este ya fue capturado, este ya fue capturado. Jason David Gutiérrez Cermenio, Jason David Gutiérrez Cermenio, este ya fue capturado, este ya fue capturado. Leonardo Mosquera Parra, y este ya fue capturado. El hecho de que haya uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve capturados, lo que quiere decir es que se está avanzando muy bien, gracias a la colaboración, entre otras cosas, de la ciudadanía en la captura de estos delincuentes que tanto daño le hacen a la comunidad. Queremos pedirle también a la ciudadanía que nos ayude a tener la identificación del bandido alias Mayupa, de alias Siete, de alias El Loco, de alias Chili, de alias Jane y de alias Ewa. Aquí están las líneas directas, 321-394-3809, 321-36844, líneas seguras para que la comunidad no tenga temor de cooperar con las autoridades a fin de que sea posible la identificación de estos bandidos y su captura. De igual manera se van a elevar las recompensas. ¿Cuánto vamos a elevar las recompensas, General? Se eleva a 10 millones, se va a elevar a 20 millones, Señor Ministro. Se eleva a 20 millones la recompensa por información que conduzca a la captura de estos bandidos. ¿Y aquí cómo vamos, General? Estaban a 5 y se va a elevar a 10, Señor. Esta se duplica. De manera que elevamos la suma de las recompensas que se van a reconocer a los ciudadanos que contribuyen con información que lleve a la identificación y captura y a la captura de estos bandidos. La colaboración de la ciudadanía es fundamental para avanzar en la creación de condiciones que nos permitan a todos vivir y trabajar tranquilos. En tercer lugar, quiero en compañía de la cúpula, compañía del General Tortúa, del General Navarro, del Señor Almirante, del Señor Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, anunciar que se ha capturado al sujeto José Luis Rodríguez Martínez, alias el Indio Ronald. Este delincuente es el tercer cabecilla del Grupo Armado Organizado Residual que está al mando del delincuente que se hace llamar alias Iván Mordisco, quien hizo parte de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC. Es un cabecilla que tiene más de 20 años al interior de las extintas FARC y actualmente hace parte del GAO residual. Ingresó a la organización el 28 de febrero del 99 y desde entonces ha incurrido en gravísimos delitos y ha afectado la convivencia y la tranquilidad de muchas comunidades. Les repito entonces que este es un resultado operacional muy importante dada la cercanía del alias Indio Ronald con alias Iván Mordisco. Yo le pediría al señor director de la policía que dé más detalles del historial delictivo de este bandido que ha sido capturado por nuestra fuerza pública. Muchas gracias, señor ministro. Un saludo muy especial para usted, para Miján Navarro, los comandantes de fuerza, nuestro gobernador, los alcaldes, la vicepresidenta de la Cámara. Gracias por estar aquí. En primera instancia, en una actividad de control, de mantenimiento de la convivencia y seguridad ciudadana en el departamento de Guaviare, la policía de vigilancia tuvo el control de un vehículo donde se trasladaban unas personas que sabían no tenían identificación alguna. Estas personas trataron de sobornar a nuestros policías ofreciéndoles 175 millones de pesos en efectivo, suma que fue despreciada por los policías y actuaron como corresponde a la transparencia policial de los integrantes de esta noble institución. Allí se pudo verificar no solamente que estaba el sujeto conocido como José Luis Rodríguez Martínez Arias, el indio Ronald, sino que este sujeto es el responsable de la Comisión de Orden Público de esa estructura al mando del sujeto conocido como Iván Mordisco. Este personaje, con 20 años, al interior de las extintas FARC, actualmente había ingresado desde el año 1999. Había adquirido esta posición después de la neutralización de la conocida integrante de esta organización denominada Mireya el 18 de mayo de 2020 y la captura de Dixon Andrés Espinosa Cortés alias David o El Médico, que se realizó el 18 de octubre del año 2020. Ha sido el responsable de la ejecución de innumerables actos terroristas contra la fuerza pública y contra la población civil, pero también se encargaba de hacer reclutamiento de menores, especialmente en el departamento del Guaviare y en Guainía, específicamente contra las comunidades indígenas ubicadas en esta jurisdicción. Era el encargado de conseguir elementos para construir materiales explosivos. Permitía su adecuación y los utilizaba en contra de la fuerza pública. Venía afectando, además, en extensión a la fuerza pública al departamento, no solamente del Guaviare, sino también del Meta. Y ha sido solicitado por las autoridades en este momento por concierto para delinquir. Ha agravado y reclutamiento ilícito y es solicitado por la Fiscalía 176 Especializada. Con ello se le propina un gran golpe a esta estructura Grupo Armado Organizado Residual o las disidencias de las extintas FARC, demostrando que la policía, las fuerzas militares y todo el gobierno nacional está dedicado a combatir la criminalidad y a desmantelar estas estructuras. Gracias, señor ministro. Efectivamente, se ha recibido la información del asesinato de un integrante de la comunidad indígena. En esta jurisdicción, al sitio se están desplazando hombres de nuestras fuerzas militares para llegar y asegurar, no han sacado el cadáver, no lo hemos visto, pero la información radica en que sí fue ultimado. Hay algunas hipótesis de los grupos armados organizados que delinquen en esta jurisdicción. La idea es que cuando llegue a nuestras fuerzas militares vamos a trasladar integrantes de Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional para recolectar el acervo probatorio y pedimos a las comunidades indígenas que nos entreguen la información que conocen para coayudarles en esta investigación. Señor general, las comunidades indígenas están denunciando que se encuentran vigilados por grupos armados al marzo de la ley. Nosotros, toda la fuerza pública, la primera pretensión que se tiene es proteger a las comunidades. Acercarnos y llegar a los sitios donde ellos lo soliciten. La intención es desmantelar todos los grupos armados organizados independientemente de cuál es su título, su remojete. Sabemos que hay unas pretensiones ostensibles y una confrontación entre el Clan del Golfo y el grupo armado organizado ELN. Pretensiones que quieren retomar corredores, especialmente para traficar estupefacientes hacia el exterior. Y nosotros estamos con todo el compromiso de la fuerza pública para combatirlos, para capturarlos, como lo hicimos hace pocos días con el sujeto conocido como Uriel. Asimismo, esperamos llegar a estos sitios, brindarles el acompañamiento y, por supuesto, combatir a estos grupos criminales. ¿Usted quiere decir algo, general? No, no, señor. Sigan. ¿Tenemos alguna información? ¿Usted quiere saber qué ha pasado con la policía? Muy buenos días. En ese sitio, en la vía que va de Quibdó a Medellín, hay siete deslizamientos. La comunidad nos informó que al parecer había un vehículo que había sido arrastrado por la luz. ya en el sitio está el Ejército asegurando para que proceda la Policía Nacional con la Policía de Carreteras y en vías, que también ya llegó a Carmen de Atrato al sector de La Sánchez para poder hacer la búsqueda y el rescate de la persona con vida o sin vida. Gracias, general. Una pregunta, César Córdoba, de RG. Gracias. Buenos días. Buenos días. Señor, el general, los gobernadores, el presidente de Andrés, una de las preocupaciones más grandes que tienen los pobladores de este corregimiento de Oro en el municipio de Córdoba, de los que representan ocasiones con este tema internal es la reubicación de la población. Frente a este tema, ¿qué se nos va a analizar? Porque ellos dicen que es la única solución que tendrían para no correr el tiempo en la próxima el presidente del río o avalancha de que haya que dar la vida. Un cordial saludo para todos. Precisamente ya estamos trabajando con el señor alcalde. El día de mañana tendremos una mesa técnica de trabajo para iniciar los procesos de reasentamiento. Lo primero que hay que identificar es los predios viables para hacer ese reasentamiento y desde el gobierno nacional se hará todo lo necesario para proteger a la población y además garantizar su reasentamiento.